Continuamos en esta presentación de Pégate y Gana con el Pachá Alma y Voz del Pueblo desde la Ciudad de Nueva York. Apenas la una de la tarde con 37 minutos es la hora, específicamente en el área del Caribe. Entiéndase, República Dominicana y Puerto Rico. Hay una hora menos para Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos son nada más y nada menos. Aquí hay una hora menos. Sí. Aquí hay una hora menos. No te confunde con eso. Aquí hay una hora menos. Sí, que yo ni sé. La cabeza mía está. La 1 y 40. 1 y 40 aquí en Estados Unidos. Exacto. Sábado. 2 y 40. 2 y 40 en República Dominicana en el Isco. Pero yo le digo Caribe porque hay mucha gente que no se habla de qué es el Isco y no quiero como confundirlo. Y yo le hablo en Arrovia Bichuela. Hora del Caribe son la 1 y 40. Hora del Caribe, una hora menos. Hora en Estados Unidos, 2 de la tarde con 40 minutos. ¿Estamos bien? Muy bien. Porque si me meto, it's going on. La gente no me... Un bodeguero tú le hablas. Bueno, aquí hay gente que no está aquí hoy porque no supo comprar un boleto. Porque no sabe entrar al internet y no sabe cómo adquirir un boleto y cómo... Y había que ir a la casa de Bofongo. Aquí hay gente que hoy no vino a ver a la saga del Isai porque no ha podido comprar un boleto, Héctor Gómez. Tengo la presencia de mi hermano Henry Montero, que es un destacadísimo conocedor de lo que es la salud mental. Héctor Gómez, qué placer poder convertir contigo y esta gente tan valiosa. Aquí está Miguel Osaldaña y Gary Ortiz. Bendición, hermano. Hermano Raffi Durán. Un abrazo, hermano. Ese es mi amigo, ese es mi hermano Raffi Durán. Un saludo desde el City Field de New York. Bueno, mi nombre es Gary Ortiz, como todos saben. Un placer enorme haber apoyado a mi amigo Héctor que venga para acá. Y estamos aquí apoyando nuestra patria. Apoyando al Licea, apoyando al acogido. A las águilas, por lo menos. A las águilas, a las águilas. Es que no puedo decir. No me sale ese nombre. No me sale ese nombre. Es que no le sale. No me sale. Por cierto, hay que aclarar esa parte, Héctor Gómez. Tú como conocedor de la clínica deportiva. Porque hay algunos estrellistas. Hay dos estrellistas que no oyó. Los leones del acogido y los gigantes. Lo que pasa es que las águilas y el Licea, por más de 30 años, han sido los eternos rivales. Y como atractivo, es bien novedoso. Pero aparte de todo, es la dominicalidad, Héctor Gómez. Definitivamente. Yo di un vistazo en lo que fui a buscar a alguien para ver si lo podemos entrevistar. Pachá. Y lo que se está viviendo. Filas interminables. O sea, yo no había visto eso. Hoy se mete más de 40 mil fanáticos aquí. Ayer estuvieron alrededor de 34 mil personas. El Fribe estaba azotando. Hoy se espera más de 40 mil. Esto está vendido. Al igual que mañana, al terminar el juego, un gran espectáculo. Nueva York disfruta. Nueva York vive. Nueva York ha abrazado. Este evento fuera de serie de la mano de Félix Cabrera. Y es el evento, Héctor Gómez, más esperado durante todo el año aquí en Nueva York. Sin duda, si como bien tú destacabas, Pachá, hay que puntualizar que el congresista Adriano Espallá fue un visionario. Sí. Porque hace 10 años él como que advertía que esto podía pasar. ¿Tú sabes con quién me encontré haciendo, buscando a la persona? Ronnie Belial. Ay, Ronnie, una estrella. Capitán del 16 por mucho tiempo. Y Luis Polón y Miguel Tejana me dicen que le tenía miedo a Ronnie cada vez que iba al plato. Una estrella. Como datos, ganaron las Ailas ayer. Sí. Estos juegos no incluyen el calendario. ¿Sirve como de motivación? ¿Sirve como de que los enanitos están creciendo y se están compactando como lo planteó Tony Peña de ese logro, de esa victoria de ayer, Héctor Gómez? Definitivamente, posterior al partido, ¿sabes que hay una rara de prensa? Y una de las preguntas que le hicimos a Tony Peña es iros en torno a eso. Y Tony no se sigue, amigo, al margen de que estos partidos no valen. Sin embargo, yo veo que a los muchachos esto les va a servir como un ente de motivación. Se van a reencontrar consigo mismos. Y yo pienso que de aquí en adelante, esa marca negativa de las Ailas que han perdido 8 partidos en forma consecutiva, las cosas van a cambiar. Nos acompaña también el hermano Miguelo. Ay, el hermano Miguel, ¿quién es el mío? Vino con un tour desde Boston. Hey, un tour desde Boston. Mucha gente ha venido de diferentes puntos de Long Island, de Conérico, de la Florida. Ha sido una reunión de familias dominicanas. Señores, tantos dominicanos juntos a mí me asustan. La verdad que, Pachá, esto es historia. La verdad que tenemos que sentirnos orgullosos como dominicanos porque estamos creando un precedente. Por primera vez, dos equipos de dominicanos juegan en el extranjero y esta vez se hacen en Nueva York. La verdad que gane el mejor. Yo creo que el I6 es bueno, pero... Espérate, yo soy lambón, pero tú eres un rastrero. Ey, bueno. Yo soy un lambón, es verdad. Pero tú no has ayudado ni has comprado una inspirina en tu vida a nadie. Y yo tengo más de 562 casas en construcciones. He mandado a más de 3.000 mujeres a dar a luz gratis una cruz y miniam. He hecho más de 14 cirugías de niños con problemas de oído y de hablar. Es verdad, yo soy un lambón, rastrero. Por eso es que estamos jodidos los dominicanos. Que nos atacamos entre nosotros mismos en vez de apoyarnos. El fe en canilo que tú teigua es tu maldita madrina. Dice que lambón. Por eso es que estamos jodidos los dominicanos porque nos maltratamos entre nosotros. En vez de valorar mi esfuerzo, que viajo todos los fines de semana durante 12 años ayudando a los pobres, rastrero. ¡Es más, yo no soy dominicano! No, es una gran representación de la dominicanidad, pochá. Un auténtico dominicano, pochá. Henry Montero, conocedor de la salud mental, ¿a qué atribuyes tú al egoísmo, al celo de ver el crecimiento de otro, el ser humano? ¿Por qué tiende a anhelarlo del otro, Henry Montero, salud mental? Lo que estamos viendo es que la competitividad que está surgiendo hoy entre las personas, los rivales, no están permitiendo que ellos puedan tener el alcance de entenderse uno con el otro. Ayer, lamentablemente, pudimos ver que en el estadio se fajaron dos personas rivales y que tanto la rivalidad, si aquí se viene a compartir, se viene a compartir en familia, se viene a tener una experiencia nueva, muy bonita, y dentro de todos los países latinoamericanos, la distinción que le den a la República Dominicana para poder celebrar un juego tan importante y fácilmente acumular más de 150 mil personas, en tres días, es un éxito para la República Dominicana y la comunidad dominicana. Desde tu óptica, como dominicano, por ejemplo, ¿qué entiendes tú que una actividad de este tipo puede, hasta cierto punto, aumentar lo que es el optimismo del dominicano consigo mismo? ¿Tú entiendes que esto puede elevar ese positivismo al dominicano de confiar en sí mismo? Pero claro que sí, porque la esperanza por la cual nosotros llegamos aquí a este país es esa misma, el gran sueño norteamericano, el sueño americano de que veamos que dos equipos dominicanos, que 150 mil personas se reúnan en tres días, que aquí sí se puede, que aquí sí se puede lograr, brinda muchas esperanzas para personas en diferente ambiente, tanto la medicina, el deporte, las bodegas, los taxistas, las mujeres que trabajan en salón, las mujeres que hacen las uñas. Entonces, eso es lo que estamos buscando, que se hagan más actividades así, que las autoridades, tanto dominicanas como la de aquí, se unan por un bien común y generen mucha prosperidad para todos. Henry, se da el caso, como muchas veces que me invitan a amistades, los valeras, ven para que vengan hoy domingo a ver el super tazón, entre alitas, cerveza, habladera, yo no sé cuál es el equipo que está ganando, quién está perdiendo, yo ni sé ni quién está jugando. Se da este caso aquí, que mucha gente viene a beber romo, a ver, a compartir el ambiente, a salirse de la rutina del día a día, y no sabe ni quién está ganando, ni quién está peluñendo. Pero claro que sí, porque lo mejor del mundo es nosotros podemos compartir en familia, compartir con amigos, con seres queridos, y el tiempo se nos va, disfrutamos el tiempo y nos relajamos. Dentro de todos los estreses que hay a diario, porque estamos viendo muchas personas en droga, que lo traen, la gente cometiendo crímenes, pero si podemos ver que entre familia, entre compañeros, la podemos pasar bien, es excelente. ¿Qué lectura le das a ese dominicano, la diáspora, que trata de, en base a su esfuerzo, enviar remesas y que constituye sin dudas una parte importante del Producto Interno Bruto? ¿Qué le hace falta a ese dominicano de creer en sí mismo, de que sí puede conquistar metas importantes? Bueno, lo importante es que lo que estamos aquí, que estamos enviando dinero allá, es un gran dinamismo para la economía, pero también se demuestra que las personas que estamos aquí estamos haciendo un poco más, estamos generando ingresos, estamos proveyendo prosperidades para aquellos que lo necesitan. Es muy importante seguir manteniendo la contribución, porque esa contribución no tanto ayuda a la República Dominicana del crecimiento, pero también a las personas que necesitan, esa micro necesidad que tanto se necesita. Tengo por aquí a mi hermano Gary, que ha venido directamente desde Boston, que nos son unos vínculos de cariño y de afecto, y que ha sido responsable de que Héctor Gómez esté presente. Tú me hablabas de la importancia de la parte del país, porque el que está depresivo, y quiero que Henry Montero, conocedor de la salud mental, psicólogo y científico, me dé pie. Hay gente que nos está mirando ahora mismo, que esto pueda servirle de motivación, que esto pueda servirle hasta de estímulo, como pasión, de decir yo puedo, yo puedo dar el paso, porque muchos de nosotros queremos ser como los artistas, porque son prototipos a seguir. Entonces, tú me comentabas que la dominicanidad como imagen, ante los otros países como que tomamos un nuevo punto de partida de crecimiento. Correcto. Es cuando Miguel Luzaldaña, mi compañero, hermano, amigo, me dijo lo que estaba pasando, y que Héctor Gómez, esta eminencia de corte dominical, no venía. Es más, yo siento que quiero a Héctor Gómez que yo a él que a mí. No, 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 tú sabes el cariño que... El país lo quiere, que es diferente. Que no venía para Estados Unidos, dije, mis empresas, tanto GoTask Accounting como Vision Auto Parts, dije, nosotros tenemos que traer a esta eminencia. Y dijimos, bueno, tenemos que buscarlo y tenemos que hospedarlo. Así lo hicimos. Tú no sabes lo que tú estás haciendo, porque me ayudaba a rellenar, porque estamos esperando a Chimbala, estamos esperando a Nelson Cruz, y con Héctor Gómez yo rejuego, y viene nuestro amigo de paneles solares. Eso es increíble, señores. Un amigo mío me dijo, mira, hay una vaina que llama Robin Hood Group. Entonces yo abro el correo y recibo 800, 1200 dólares mensuales. A mí me están pagando porque yo tengo unos paneles solares. Y yo le dije, ¿cómo es? ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Sí, unos paneles solares que te ponen en la casa y te mandan un chequecito. Y yo le dije, ¿pero dónde es esa vaina? Yo me pongo uno, pues delante uno atrayando así para que me paguen. Y más adelante viene a compartir con nosotros nuestros amigos de Robin Hood, paneles solares. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y de verdad que este pueblo necesita información, orientación. Aquí hay gente que le dan una visa de paseo por seis meses y la dejan pasar no sabiendo que si tú vas a un niño abogado te la puedes tender por un año, por seis años. Y la puede cambiar a visa de trabajo. Yo perdí mi casa cuando aposté a Gonzalo. Y vine aquí y duramos un año sin pagarla. Y yo estaba descojonado. Y yo le dije, dame a un amigo mío a ver qué me dice. Mira, hermano, yo estoy perdiendo mi casa. Y dice, dame a ver los papeles. ¿Y cuánto estás pagado? Y yo, ¿cómo he hecho 600 mil dólares en 14 años? Y yo, no, tú tienes dinero. Me dijo, ¿qué es lo que tú estás perdiendo? Tú estás loco. Dame aquí, ve. Te voy a recuperar 275 mil dólares. Y yo, pero tú me recuperas 275 y yo te doy 100 mil. Dice, no, no, eso es mucho. Dame 25. Refinancé mi casa, que yo estaba perdiendo. Oye lo que el diablo, porque tiene que ser satanás. Recuperé mi casa. Me dieron 275 mil dólares. Le di 25 al abogado. Me quedé con 250. Pagué de la deuda 100. Me quedé con 100. Y le di 50 a Natalia y Gorina Rodríguez, la madre de mis hijos. Y yo estaba perdiendo mi casa. Pero falta de conocimiento. Dominicanos, estadounidenses, que me están mirando. No sean tan brutos. Paguen por lo que ustedes no saben. Busquen información. No, no, ábreme ahí, que me gustó el pasito que dije. Pero busquen información y orientación. Pero más que yo estoy más flaco. ¿Y qué fue? Y la nequita se me ha ido. Ay, que la canengí. Ay, Dios mío, ¿y qué? La anemia y las hambres viejas. Esa madrugada de la mega me está matando. Ay, mira la canengí. Ay, Dios mío, estoy flaco. Ay, pues estoy pasando hambre. ¿Por qué me critica, maldito? Porque yo tengo problemas con los binchos. Los binchos se pasaron la vida entera criticando y denunciando. Y no le han dado plata de comida a nadie, no le han hecho fama a nadie. ¿Por qué yo critico a Ramón Aburqueque? El que más sabe de Nejito en su casa es el 60. ¿Usted es un abusador? Usted es un gran abusador. Yo soy el pachá. Y estoy aquí de lunes a viernes en la mega. Y de 7 a 8 el pachá oficial. Y los sábados viviendo la buena vida. Buen pendejo. Vete por Santo Domingo. Hace tu programita. Ven a ayudar a los pobres. Mira el sábado pasado, Otoño Rosario. Yo puedo hablar con autoridad. No como tú, hijo. Es tu maldita madrina. Que está en tu casa en un Instagram. Ay, la dominicanidad. Es de boca. Ay, qué muñeca, eh. La vida, eh. La vida, no hay que la entienda. Yo, G. Castillo, tiene un programa hasta ahora en la Univisión Dominicana. En Univisión, en Telemicro y nadie lo ve. Y yo no me tengo que decir una maña y todo el mundo lo sabe. La vida, no hay que la entienda. Es duro. El color visión no es para qué me botaron. Han pasado tres programas y me han pegado una. Y el dueño no entiende que soy yo. Pero de qué... ¿Tú quieres que Dios baje del cielo y te lo diga que soy yo? Él prefiere perder la vida. Gracias, Héctor Gómez. Vete a buscar el Sucru. No vengas a ir a Sucru. Vete. Vete. Dile, si tú no vienes para echarse, se mata. Gracias, Henry. Muchas bendiciones. Henry, ¿dónde te ubicamos? ¿Dónde te constatamos para una consulta personal de tú a tú? Estamos en Alquimides Mental Health Counseling. El número es el 315-505-2400. Es el 315-505-24000. Repítelo de nuevo, 315. 315-505-2400. 315-505-2400. 315-505-2400. 315-505-2400. 315-505-2400.